Ahora es porque yo finalmente me sentí decidida y lista Jackie Rivera, luego de ser escogida como la nueva albacea de los bienes y empresas de su mamá Nos habla de algunas cosas y cómo le ha ido en esto, que quizás es nuevo para ella Así que quédate conmigo aquí en Famous Class Up Estoy pasando entrenamiento, estoy aprendiendo mucho, es mucho trabajo Después de ser elegida como nueva albacea de la herencia de Jenny Rivera Jackie comentó cómo va el proceso de ser la nueva administradora de los bienes de su mamá Los medios la buscaron para que les comentara cómo va este asunto Bastante que tuvieron que cuidar mis tíos y aprecio todo el trabajo que hicieron Jackie dijo que todo lo que pasó fue debido a que ya por fin siente que está lista de asumir esa responsabilidad En estos momentos ella se encuentra preparándose Estoy en diferentes juntas, aprendiendo todos los contratos que tienen En un momento le preguntaron si después que tomó el lugar ha notado algo extraño en las empresas Y ella dijo que no Creo que es una pregunta que no la quiero contestar porque realmente se puede tomar fuera de contexto Una de las personas que se encontraba en la entrevista le preguntó que ahora que es nueva albacea Si piensa como que hacer que su familia se una nuevamente y que si tiene algo planificado para lograrlo Pero ella manifestó acerca de cómo piensa tratar el ambiente Jackie dice que lo de albacea con el tema de la familia no puede unirse o mezclarse Ser albacea es más negocio Pero que es muy triste esta situación por la que están pasando Jackie ama a toda su familia Jackie comenta que la partida física de su mamá marcó un antes y un después en los Rivera Desde hace un tiempo Jackie ha hecho saber que la partida de su madre es una situación que le sigue conmoviendo a ella y a su familia No solo la parte privada sino también en la pública No es fácil perder a una persona tan grande No solamente en el mundo pero en nuestra familia era quien traía la paz y creo que todos todavía vamos sanando Realmente no tuvimos el tiempo de sanar en privado Recordemos que quien salió comentando algo pero no quiso hablar del todo fue Juan Rivera A través del programa Chisme No Like Y dijo que Rosy ya no estaría al frente de la empresa de Jenny Ellos querían mantener todo en privado y que Jackie pudiera prepararse y en 6 meses ya presentarla como la albacea de todo lo de Jenny Pero no pudo ser pues ya los rumores andaban de aquí para allá Jackie asimismo compartiría que su mamá dejó muy en claro que era lo que se hiciera con sus cosas Y eso es lo que están tratando de hacer Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal También puedes compartir nuestros videos en tus grupos Y buscarnos y seguirnos por nuestra página de Facebook Esto fue Famous Close Up Nos vemos en un próximo video Gracias por quedarte conmigo hasta el final Espero tengan un bendecido día